bueno es el mclaren y no puede ser esto es Ford GT ya les muestro les había hecho mclaren sin lambos y me terminé enamorando de ese de Ford GT están locos yo estoy agachado en este momento estoy a nivel del piso y miren miren esto y vienen uno, vienen dos, vienen tres aventador Toyota Zumbra miren esto miren esa línea blanca que le han puesto aquí abajo ahora si está a la altura y miren como me queda el carro vamos a ver 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 es donde uno empieza a ver las diferencias entre un modelo y otro miren la parte de atrás y como se levanta este alerón wow y miren este por ejemplo se mueve pero es un alerón miren como sale y miren las salidas oh no 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 miren esta fibra de carbono si esto es lo que les digo lambo, lambo, porsche, lambo, 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 wow que belleza es una locura y la gente le encanta hacer eso hu a hermoso Dice 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 Esto, miren 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 esto. Qué trabajo tan increíble. Corvete, miren, miren por dentro, es que los trabajos son increíbles. Limpios, en excelente estado. Es el color de mí. No, qué locura. Y la cuestión aquí es que tú no sabes dónde mirar, no sabes dónde mirar. Es el trabajo de ansia. Al que le gusta tenerlo así, los bajitos, 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 bajitos. Me fascina, me fascina esta patina, miren ese color. Y el trabajo por dentro, impecable. O sea, es que hay muchas personas que piensan que esta pintura no tiene que hacer mal el carro, pero es que miren por dentro, por dentro está excelente, en las mejores condiciones. Y por fuera tiene esa patina que me encanta. Y bueno, bien bajito. Y este puede decir. Es un jig modificado. ¿Qué locura? Aquí está su tanque de gasolina. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a irnos a un sitio más tranquilo y vamos a dar nuestras conclusiones para terminar el vlog del día de hoy. Es importante de todas maneras compartirles qué es lo que yo siento, cómo me pareció ya después de, obviamente, llegar a mi casa, relajarme y empezar a ver todas las imágenes y todos los videos que grabamos el día de hoy. Bueno, voy a contarles la primera cosa que me gustó. La primera cosa que me gustó es que hay muchísimos, muchísimos carros. Muchísimos, muchísimos. Creo que fue una de las reuniones más exitosas que tuvo Star Wars Cars Florida. Fue lo que escuché, pero bueno, he visto mucho de su contenido en redes sociales y hay muchos carros que yo no alcancé a ver. De hecho, me consumí toda la pila en la cantidad de videos porque es que caminaba y caminaba. Y de verdad lo siento muchachos, si ven que se mueven mucho los videos, vamos a tratar de que sean un poquito más estables. Pero habían demasiados carros, demasiados, demasiados. Número 2. La variedad. Hay para todos. Si eres un amante de los clásicos, habían clásicos. Si eres un amante del JVM, habían muchísimos. Había hecho bastantes Nissan GTR que creo que no alcancé a tener como mucho material de eso. Habían demasiados. Si eres un fan de los exóticos, si eres un fan de... Bueno, o sea, habían para todos los gustos y había bastantes. O sea, si les gustan, por ejemplo, los Muscle Cars, habían bastantes Muscle Cars y modificados. Vieron también estos modificados, los Riders, habían... Bueno, había de todo. Había de todo. Y yo les digo, ahora vimos de todo. Realmente. La tercera cosa que me gustó y eso es como parte de la cultura y por eso es que retomamos estos videos en YouTube es que veo que la gente, la cultura de los carros es bastante grande aquí y a la gente le gusta mostrar su carro, las cosas, te cuentan de la historia, te cuentan de las modificaciones, te cuentan de las cosas que han hecho en sus carros y hay una cultura enorme, enorme alrededor de esta temática y eso es bacanísimo porque pues a mí me permite contarles a ustedes a través de aquí, de la cámara, a través de este canal esas historias y mostrarles los carros que hay. Y como todo, hay tres cosas también que no me gustaron y creo que la primera es el calor que estaba haciendo. Bueno, eso es normal aquí, hace mucho calor, mucha humedad. De hecho, yo tuve unas tomas al inicio y la cámara, es decir, estaba supremamente húmeda. Es decir, los cambios de temperatura aquí son drásticos. Entonces había muchísimo calor y mucha humedad. Y bueno, yo salí bastante temprano. Ya son las 2 de la tarde y estoy ya en la casa. Y la verdad es que eso fue complicado. La segunda es que a pesar de que sí están bastante... O sea, ellos tienen como un plan de organización de los carros. Estaban por todas partes. Es decir, no sé si es que hubo una reunión tan grande, no esperaban tantas personas que yo siento que no tuve la capacidad o por lo menos yo no tuve la capacidad de ir y revisar y de ver todos los carros que habían. Miren, les aseguro que faltó demasiado. Faltó demasiado y les aseguro que voy a volver a pesar de que esto no me gustó mucho, de que no estaban como tan organizados o por lo menos no había como una señalización o miren si quieren ir a ver Ferraris acá o Exorix a este lado. Sí, digamos los más valiosos los pusieron como en el centro de toda la exhibición. Pero era... Pero era... Era demasiado. La tercera cosa es que a muchos como a mí nos encanta escuchar el sonido del carro, el puro sonido del carro así cuando se están parqueando. Ya eran las tomas también. Pero también cuando me tiran a fondo y aprietan ese grabador. Pero eso era tal sonido que yo creo que a muchos nos les gusta. A mí me gusta. Y aquí no lo permiten, aunque muchos lo hicieron y ustedes escucharon y lo vieron en el video. Oye, yo le he puesto silencio a esto. ¡Ah! Bueno, lo que les estaba diciendo era que sí, definitivamente. A mí me gusta que aprieten la celebradora a fondo y que se escuche ese motor cuando está a 8000 revoluciones. Pero creo que no lo permiten porque además hace mucho, mucho ruido. Y hay unos que, les cuento, hacen bastante ruido. Es decir, no sé lo que vas a imaginar. Exhostos derechitos parejos. Y bueno, eso lo estaban controlando, no lo dejaban hacer y eran unas cosas que a mí personalmente no gustan. Bueno gente, ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, regresar después de dos años a hacer YouTube. Cuéntame qué les gustó, qué no les gustó. Vamos a tener más videos serios. Garantizo. No se imaginan los carros que vamos a tener aquí en el canal. Y estén conectados. Denle click si les gusta, si no les gustó. Y espero en sus comentarios. Nos vemos. Chao, chao.